¿Qué es la demanda de la profesión? 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 Bueno, nosotros tenemos en este caso que agradecer al concejal Lillo, quien dio cuenta de esta situación anómala y quien hizo presente esto ante las autoridades del momento y que finalmente hoy día están ya llevando a este final. que esperamos que se resuelva prontamente a favor de nuestro municipio porque consideramos que es un daño enorme que se le hizo, especialmente porque también hemos tomado conocimiento también al interior de las acciones que ella realizó y que no tuvieron fundamento. ¿Ustedes son parte como municipio de la, son dos demandas, creo, una de las afectadas directamente están en esa también? ¿Usted es presente como municipio o no? O sea, no, son diferentes y nosotros si necesitamos, si ella necesita algún aporte, nosotros le daremos por supuesto todos los respaldos que correspondan. ¿De cuándo se arrastra esto? Porque ella también estuvo en la administración del ex Edil Patricio Freire. Bueno, eso es algo que seguramente el Poder Judicial va a poder tener las posibilidades de investigar y nosotros aportaremos todos los antecedentes que tengamos acá a nivel del municipio. Porque efectivamente sí, trabajó en oportunidades anteriores y en alcaldías, en esta alcaldía, incluso en otras alcaldías con alcaldes recientes que ya no están presentes hoy día. Bueno, presentó documentación, pero nosotros ahí tenemos que tener más claridad respecto a cuáles eran los otros documentos que adicionó a los documentos. En este caso, la querella va por esta falsificación de la persona que se hizo presente en nuestro Consejo Municipal y es el documento que nosotros utilizamos ahora para hacer esta demanda civil que hoy día estamos en curso y esperamos que prospere adecuadamente. ¿De usted también, la alcaldesa, se ha habido algún tipo de indemnización para la persona afectada en este caso? Veremos cómo seguimos en este trabajo, pero estamos muy en contacto con la persona. ¿Ya fue formalizada por esta demanda civil? Así es, bueno, la formalización por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de instrumento público. Ya, pero por eso... De instrumento privado, perdón. La diferencia que quiero hacer, alcaldesa, a ver, que ayer se hablaba que estaba la afectada directamente, que era la presentación que ha hecho la afectada directamente, por su posición prácticamente. Es su derecho y nosotros estaremos apoyando en lo que corresponde, tal como lo he dicho recién. Pero son dos demandas distintas. Dos diferentes. Gracias. Gracias.